La pandemia ha hecho que los estudiantes de la UCR lleven sus cursos virtualmente y la situación exige que estén pendientes de las informaciones más relevantes de la universidad que son enviadas al correo institucional de cada alumno. Desde el año 2018 decidimos hacer toda una campaña informativa para instar a la población estudiantil a utilizar el correo institucional de la Universidad de Costa Rica como el medio de comunicación oficial entre los estudiantes y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Todos aquellos trámites o servicios estudiantiles que los y las estudiantes deben realizar se envía la notificación o el resultado a través de este correo electrónico. Si usted es estudiante de la U, es importante que haga uso de la dirección electrónica. Así podrá estar informado sobre temas de becas, salud, matrícula, orientación y muchos otros. A la población estudiantil cuando ingresa a la universidad se le habilita, por así decirlo, de manera automática el correo institucional. Entonces, si han perdido la contraseña o no se han activado, por algún motivo ellos pueden recurrir a la página del Centro de Informática donde está como un listado de los pasos que deben seguir para reactivarse o para recuperar su contraseña. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil trabaja con normalidad y puede atender sus consultas mediante el correo vive.ucr.ac.cr.